bien ya les pude colocar el globito en como ya se está inflando no lo quise llenar tanto de agua porque se hincha y quiero ver qué tal amanece lo voy a dejar aquí en la cocina donde va a ser más fácil de limpiar que mi pieza y ven como los globetes están tiene un agujerito de lado a lado pero como se están inflando esto lo que ante sus ojos está súper activa la banana ahí está el otro bien esa vamos a ver cómo sigue sí me gustó esto voy a estar controlando y les voy a estar mostrando hay mucha actividad adentro pero ese luego fue el problema por eso lo colé ya antes porque se me se hinchó mi pieza se derramó en la mesa y cuando está en la botella ya es muy fácil de controlar veo está inflado perfecto ya está no hay que revolver no hay que hacer nada quiero que vean acá no sé si pueden ver vamos a ver ven las burbujas como van subiendo wow ya empezó la la segunda fermentación súper rápido bueno pero les voy a estar mostrando cómo van los próximos días y ahora sí así terminó la primera parte y esto va a estar en la segunda parte como para darle continuidad vamos a decirlo bien eso es todo bye hola a todos quiero que vean cómo sigue mi banana no sé si pueden ver así con con esa luz como se ven los las burbujas que suben y van reventando en la superficie hoy es el 2 de febrero en este se aprecia mejor porque la botella no está tan sucia en cambio en este a otro de que la botella se ensució mucho cuando se hinchó eso que escuchan es el oro y vamos a mirarlo aquí como las burbujas van subiendo y barren van reventando en la superficie está activo los globitos los dos están inflados vamos a ver cuánto fermenta esto me dicen pueden apreciar las burbujas vamos a ver si podemos captarlo en este otro si también se puede ver bien les voy a estar mostrando cómo van los próximos días pero está fermentando bastante bien ahora estoy contenta eso es todo va ahí hola a todos hoy es el 3 de febrero quiero que vean cómo sigue mi banana los globitos se bajaron no veo burbujas bien pero le voy a dejar más tiempo por si acaso el seguimiento por si acaso más adelante empieza o vuelve a tener nuevamente no es empieza vuelve a tener nuevamente ahí están las fechas le voy a colocar así bien la etiqueta ya no se ve nada en la superficie nada de nada ninguna burbujita pero como les digo voy a esperar a ver qué pasa por lo menos una semana sin actividad y ya le voy a quitar el globo y le voy a colocar una tapa y voy a esperar a hacer mi vinagre bien ahora sí eso es todo bye hola a todos hoy es el 6 de febrero quiero que vean cómo sigue mi banana ven que hay unas cuantas burbujas en la superficie de los dos pero lo que me llama la atención es esto vamos a ver si podemos apreciar ven como la botella está como chupada las dos están así vamos a ver si en este ahí se ven los achatados perdón si pueden ver entonces voy a tratar de no sé si ya voy a hacer mano a mano pero vamos a tratar rayos bueno quiero que entre aire vamos a ver si puedo con esta ups lo mismo va a pasar con este lado así ah no te lo está tan como les diré bien vamos a hacer algo pero en un ratito bien ahí está ven ahí entra el aire y vamos a sacar el globito eso que escuchan como siempre les digo es el loro bien y vamos a hacer lo mismo con el otro pero esta vez no vamos a dejar que entre todo ahí ya bien este ya termina de sacar el globito y vamos a ver si ahora se vuelve a inflar o que pasa nada más les quería mostrar eso si sigo sin ver nada porque ahora veo burbucas en la superficie voy a ponerle una tapa pero como les digo veis que tiene que entrar un poco más de aire y ahora vamos a ver que pasa hay muchas burbujitas pero no sé por qué faltaba aire bien les voy a estar mostrando nuevamente voy a seguir controlando pero por el momento eso es todo bye hola a todos hoy es el 9 de febrero quiero que vean como sigue mi banana no ven toda la actividad que hay aún las burbujas ahí en las dos botellas todo el borde tiene burbujas ven ahí se ve no veo que suban pero veo que hay muchas en la superficie así que de algún lado están saliendo los globitos este está medio inflado este no así que igual lo voy a seguir fermentando ahí es el 9 va muy bien tiene sedimento esperen les voy a mostrar ahí está el sedimento y sus etiquetas lo había puesto el primero hoy es el 9 hace una semana 8 días no pero bueno me gusta ver las burbujas lo bueno es que ya no se chupó más el globo no sé si pueden apreciar incluso este está medio infladito y este tampoco ya entró así que va bien bueno les voy a mostrar cómo va los próximos días por el momento eso es todo bye hola a todos hoy es el 16 de febrero quiero que vean cómo sigue mi vinagre de banana o futuro vinagre de banana en este momento sería un vino ven todas las burbujas que tiene este el globito ya no se infla no aprecio que suban burbujas pero al ver al haber muchas en la superficie quiere decir que está todavía fermentando ven todo el sedimento así que vamos a ver cuánto más por lo poco por el momento voy a dejarlo un poco más quería colar por un trapito para sacarle todo esto y lo dije no cuando voy a hacer el vinagre voy a colocar en el botellón ahí voy a pasar por un trapito y ya va a estar para no trabajar tanto este si ya no veo burbuja este ya le puedo poner la tapa pero como los dos tienen la misma concentración voy a esperar un poco más a no ser que vea que el globito se rompe no sé si dije hoy es el 16 de febrero bueno y les voy a estar mostrando como sigue por el momento eso es todo bye hola a todos hoy es el 19 de febrero quiero que vean como sigue mi banana ya no hay nada de actividad ninguna de las dos botellas ven uno y dos los dos globitos están abajo y hay mucho sedimento hoy termino mi segunda fermentación de la banana les voy a sacar el globito les voy a poner dos tapitas y ya y cuando tenga un recipiente voy a empezar mi vinagre lo ideal sería ir decantando para eliminar esto pero en este momento no tengo botellas necesito botellas así que cuando las tenga voy a hacer eso no creo que les muestre pero si no me no en este me dice ningún decantado bueno en el de frutilla hice decantado pueden verlo en el de la frutilla como hago el decantado o si no directo en el recipiente cuando hago el vinagre pero yo trato de que tenga la menor cantidad de polvillo posible porque me gusta que mis vinagres sean transparentes solo por eso no es necesario es una preferencia personal solo eso bien les voy a estar mostrando como sigue pero por el momento esto es todo con la banana bien ahora si bye 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 bye